Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. En esta ocasión vamos a hablar de un nuevo código de averías para la caldera Pereta MinutX. ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del código L080. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, probablemente nos está llegando el retorno muy caliente, por algún motivo. A ver si tenemos radiadores cerrados... Bueno, por algo nos está llegando el retorno muy, muy caliente. No puede ser, ¿no? Que nos esté empujando la temperatura a 70 grados, 80 grados, la impulsión o la ida, y que nos venga el retorno también muy caliente nos va a actuar por sobretemperatura. Bueno, pues tenemos en cuenta que todo esté correcto o el mismo puede ser que la misma sonda estuviera mal. Esto tiene que ver siempre con el retorno o la vuelta del circuito, ¿vale? Bueno, amigos, que lo tengamos en cuenta. ¡Chao!